Solis y Poclava buscan para remeter. Vendrá el derechazo de Maki Salses, levanta, queda bollando la pelota, es el primero. ¡Darguella! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! Lo hizo la once, lo hizo el orgullo que apareció a Somón en el área, sorprendió a todo el mundo. Ferrer, lo propio y concreto es que Gimnasia lo gana en Alta Córdoba. ¡Gol de Gimnasia! ¡Gol de Gimnasia! ¡Gol de Gimnasia!